Y ya estamos aquí en Gamarra, tu negrita petróleo, más nada, estoy súper feliz y he venido a preguntar ¿Qué opina la gente del enfrentamiento Perú-Nicaragua, señores? Todo el mundo tiene que comentar el día de hoy, así que ya estamos, para preguntarle a todos ¡Woo! Y tú, 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 Gamalógrafo, dímelo, ¿qué opinas tú hermanito? Dímelo, pues, de vos, de sesano Amigo, ¿qué opinas? ¿Quién gana el partido? ¿Perú o Nicaragua? Perú fue mi reina, Perú, Perú, me toma... ¿Cuántos goles? Dos a cero ¿Dos a cero? ¿Y quiénes creen que van a meter el gol? Estás dudando, estás dudando Pero la Padula, Paolo, ¿quién te... Padula, Perú Padula es todo, va a haber una barrita para Perú Perú, 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 Perú No, Perú es todo, amigo, ¿quién gana? ¿Perú o Nicaragua? Perú, pues, amiga, Perú ¿Cuánto queda el partido? Dos a cero, mamá Dos a cero, nada más pides ¿Y goles de quién? Paolito, ve, Paolito, el capitán Claro, ve, Paolito ¿Y la gente nueva, los más chibolos? No sé, pero tendría que verlo cuando juega todavía, pues O sea, primero quieres verlo jugar Claro, pero... Y, o sea, ¿no crees que Paolo está ya viejito, que ya no avanza, que ya no jala? No, él tiene más experiencia que a todos los chibolos, pero él sabe, que él coloca, toma la bola, pues O sea, él es un crack Un crack, nada más, pues ¿Y qué opinas de Fossati, el nuevo entrenador? No sé, pues, tampoco tengo que verlo, pues, que tal vez entrenan a sus jugadores, a los muchachos O sea, que los chicos demuestren en la cancha Eh, demuestren, que todo Ok, mi corazón Navarra peruana, ¿cómo sería? Pajo Perú Cuéntamelo, mira, ¿quién gana? Perú, Perú, Perú Perú, de frente, ni siquiera me preguntan con quién juegan No, nada, no importa, Perú, nomás gana, sí juegan con Brasil Ok, ¿y qué opinas que vuelve a las canchas Paolito Guerrero? Bueno, Paolo, yo estoy disponible ¡Ah, su base! ¿Quién gana, Perú-Nicaragua? Perú De todas maneras, ¿cuántos goles? 3-0, Nicaragua, 3-0 3-0, nada más ¿Y gol de quién? De la Padula La Padula, ¿y la gente nueva? También, también También, de todas maneras Claro ¿Despuestas de los nuevos? De la... ¿Rivera? Rivera Riverita es todo, entonces, para ti ¿Y qué opinas de Fossati, el nuevo entrenador? Tienen que hacerlo bien, ve Tienen que hacerlo bien Claro ¿Cómo le harías la barra a Perú? Arriba Perú Oye, eso es aburrido Arriba Perú, lo justo A ver, pásame la barra que queréis, que no me la llevo ¡Chao! Hola chicos ¿Quién gana este viernes? ¿Perú o Nicaragua? Perú Perú De todas maneras, gol peruano, entonces, ¿cuántos goles? Nosotros 3-0, más o menos 3-0, a sumar, qué chévere eres, ah ¿Y de quién, hermanito? No sé la alineación, pero voy a víncula, vamos a decir, convocar a Cuevito y La Padula Cuevito y La Padula Y si Flores hace algo y bueno, pues Y si Flores, ¿a cuánto apuesta? Vamos a ver a 100 soles, pues Tiento, pero a él no le interesa nada Es lo único que quiere saber quién gana, quién gana, mi bebé Perú, Perú, toda la vida, Perú ¿Y cómo harías la barra para Perú? Perú, Perú, Perú ¡Eso, la gente! Perú, 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 Perú De todas maneras, la gente está positiva Y una bailadita por Perú ¡Eso! ¡Que vive el Perú, señores! ¡Eso! ¡Qué asco, este está loco! Yo te conozco Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribe una canción ¡Qué asco, este está loco! Bueno, señores, ya saben La voz del pueblo es la voz de Dios Y todos los peruanos han apostado por ustedes, chicos No me van a quedar mal, precaucitita, batería seria Esa gente recontra chévere, mis peruanos de corazón, mis bobos Ya saben, Perú, Perú, Perú Perú es todo Y Perú se la lleva porque se la tiene que llevar Porque he hecho una apuesta Y si no ustedes me devuelven mis 100 lucas, mano Así una de batería ¡Toditito! Muy bien, ahí estaba Diana Cano, nuestra negra Petróleo por diferentes calles principales de nuestra Lima, ciudad capital Preguntándole a la gente cuánto cae en la escora Obviamente la gente tiene la ilusión Lo que sí por ahí debo rescatar es que en las entradas Parece que partidos están un poco flojas La compra en las entradas Ha tenido un proceso lento Recuerden que hoy se juega en el Estadio de Alianza En el Alejandro Villanueva ¿Pero el estadio no estaba castigado? No, a ver Te explico, Carlita, de la zona Jovencita, la bebé Solamente el estadio Es que digo porque ahí se para yendo la luz Le vamos a explicar Aparte, aparte El estadio tiene restricción solamente para Alianza Lima Por lo sucedido en la final del campeonato del año pasado Contra el universitario, el famoso apagón ¡Claro! Entonces Alianza no puede Me dieron pena porque no tenía ni para el recibo Alianza no puede jugar ningún partido de la liga peruana Pero sí participación en Copa Libertadores Que es torneo internacional Y la selección, que no tiene nada que ver con Alianza Ah, entonces quiere decir que con lo que van a recolectar del partido Ya van a poder parar la luz Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Puede ser una salción